Al participar en la audiencia sobre el caso Digna Ochoa, Erika Guevara, director de Amnistía Internacional para América, ventiló ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que prevalece el contexto del 2001, en el que fue asesinada Ochoa. Acusó que Andrés Manuel López Obrador estigmatiza a los defensores de los derechos humanos en sus conferencias mañaneras. Destaca que en la actual administración se ha asesinado a 45 defensores de los derechos humanos y que la impunidad impera entre un 95 y un 98%. El presidente López Obrador actualmente utiliza sus conferencias de prensa matutinas para señalar, para estigmatizar a las personas defensoras de los derechos humanos y sus organizaciones que le cuestionan sus políticas públicas de manera crítica y que lamentablemente eso genera un ambiente hostil. Esta carencia de una política integral de reconocimiento también ha alimentado este contexto de violencia en contra de personas defensores. Bueno, pues es lo que... Sí, hay una atmósfera de violencia en contra de personas que denuncian la violencia y esto es una forma de estigmatización y esto por supuesto que es reprobable. Gracias por ver el video. ¡Gracias!